Finalmente, han pasado 84 años, el momento ha llegado, los planetas se han alineado, la profecía se cumple, los elementos se juntaron, agua, fuego, tierra y aire, acoplándose con un solo propósito, una misión, Procrear el entretenimiento más barato y rancio de todo el mundo, el vómito del ocio y el desperdicio del tiempo libre, el material audiovisual más inadecuado y que tu mami no te deja ver, un video de YouTube, un video de Kazoo, el video que estabas esperando, el video que cambiará por completo la perspectiva del ser humano, el video que se ganó un Oscar, Como Zutopia, el video que a nadie le importa, pero de todas maneras existe porque no hay nada mejor que hacer, la tarea, la tarea que chingues tu madre, el video, ya cabrón, ya, pa' que le haces tan pinche emoción, si de todas maneras seguiré haciendo la misma mierda de siempre, bueno, si, vete, vete a dibujar animalitos o y porno otra vez, así como, como estaba, allá estabas bien, wey, ya vienes a cagar YouTube otra vez, pinche atrocidad, no, wey, ya lárgate, wey, no, si, no, si, yo 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 no, Hey, que tal y sean todos bienvenidos a esto que es, Kazoo, ok, ok, sé que hay muchos cambios y cosas que aclarar, pero precisamente ahorita me gustaría ir directo al tema, porque si no el video se va a hacer demasiado largo Chales, ahora sí sé que se siente que te reemplacen Ay, no te preocupes, te acostumbrarás, ven, regresemos a nuestro grasoso pasado Ok, comencemos Aquí la pregunta es, ¿quién no conoce Gorilas? La banda virtual de rock alternativo, mi tipo de rolas Sinopsis sencilla, esta es una banda británica que se hizo popular por estar protagonizada por cuatro personajes ficticios muy peculiares, hechos como un medio publicitario para la banda Espléndido 12 premios musicales ganados y más de 10 nominaciones desde mejor artista alternativo hasta mejor video musical, además de que rompió dos récords guinex Además Gorilas es la banda de mi infancia, todavía recuerdo esas canciones como la de Cleidys Wood, la de Enhami Irónico, no, la banda se llama Gorilas, lo cual pertenece al grupo de los primates y los primates son animales Y yo no veo ni un pinche animal en esa banda Bueno, eso es por lo del año del mono que habían dicho los creadores, ya que después de que se dieron cuenta de que ambos nacieron en el mismo año Y resulta que ese año era el año del mono, así que por eso le pusieron Gorilas a la banda Algo ya mencionado que hace extravagante a este grupo son sus característicos personajes ficticios que van más allá de ser el medio publicitario de la banda Estas deliciosas joyas animadas tienen un trasfondo más allá de actuar en videos musicales El cual te voy a contar ahorita porque estás por ver La historia de los gorilas Bueno, la historia de la banda de gorilas La historia de la banda gorilas La historia de la banda ficticia de gorilas Sí, no de la banda real Voy a contarles la historia que tiene la banda ficticia, ya que detrás de cada álbum hay una fase Y con ello una historia Desde gorilas hasta The Fall, pero... Hagamos como que The Fall no... No... No esperen ningún dato de la banda real Porque no les voy a contar la exorbitante y emocionante historia de la banda real de gorilas En 1998 la banda virtual gorilas Pero es creada por Demon Álvar y Jaime J A nadie le importa ¿Quieren sintetizar? Bien Un día mientras Demon y Jaime veían en TV y dijeron Ay, esto es como el infierno Sí, güey, que hay que hacer una banda con mi buchito de animados A vos, sí Fin Ok, pues Igual hay datos muy relevantes acerca de la creación de la banda Que pueden encontrar en el documental de la misma llamado Bananas Antes de arrancar me gustaría decir que sintetizaré lo más posible Para que no crean que se me pasó algo Como sea ya 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 Sin darle más vueltas al asunto Comencemos Pase 1 Prácticamente aquí comienza todo Aquí es donde vamos a conocer a cada personaje de la banda Comenzando con este pequeño edificio verde de la naturaleza Llamado Murdoch Faust Nichols El bajista y creador de la banda La avaricia, la tercades y el excéntrico carácter Le da vida a este ruco estafador verde Y si te acercas un poco Un poco más Otro poco más Otro poquito más Otro, no tanto El vato tiene una uña roja y una pupila roja Ni que hubiera hecho un pacto con el demonio Pues sí Creo que lo más retorcido de este personaje es el hecho de que haya hecho un pacto con un demonio Prometiéndole grandeza y maravillas a cambio de facturas que Murdoch jamás pagaría Saltamos al amable y tímido Stuart Harald Pott Vocalista y tecladista de la banda gorila Mejor conocido como 2D ¿Qué por qué? Pues mira niño meca El pobre sujeto de melena azul recibiría una bonita visita de un carro acelerando a máxima velocidad fuera del emporio de su tío donde trabajaba Impactando en el rostro de este pobre muchacho Dejándolo en un estado de coma y por si fuera poco hundiendo uno de sus ojos en sus cuencas Le magnifique Y adivinen que pepino estaba conduciendo ese auto Tras el accidente Murdoch fue condenado a 50 mil horas de servicio comunitario y sería el encargado de cuidar de Stuart mientras estaba en estado vegetal Posteriormente el esplendido Murdoch tras hacer un derrape de 360 grados para impresionar a las chicas Hizo que Stuart saliera disparado del parabrisas impactando en el pavimento hundiendo su segundo ojo Pero no se preocupen Porque el impacto fue tan impactante que logró que Stuart despertara de su coma indefinido Bravo, bravo Después de despertar estos sujetos llegaron a un sabroso acuerdo de perdón Murdoch decide contarle el proyecto que tenía pensado para armar una banda Y que necesitaba un vocalista de una voz tan excepcional como la de Uniéndolo a la banda Lo que llevaría consigo a integrar a su novia de aquel entonces también ¿Quién sería la primera guitarrista de la banda? ¿Todo bien? ¿Ahora qué hace falta? Alguien que tocara la batería Y es aquí donde viene el negro gordo favorito de todos Y no soy yo Sino que hablo de Russell Hobbs Quien tras vivir varios años con sus amigos en Nueva York Fueron impactados tras una batalla entre bandas y policías Donde Russell fue el único que sobrevivió viendo como todos sus amigos morían uno a uno Oyendo las últimas palabras de su amigo Delk ¿Quién sería quien lo poseería posteriormente? Luego de que sus padres se dieran cuenta de que estaba poseído por alguna clase de Ente él fue mandado a Londres donde estaba destinado a vivir una vida pacífica y más tranquilo Y eso hasta que cierto Ruco Verde interrumpiese su paz y tranquilidad Secuestrándolo para al fin llevar a cabo su plan de formar el elenco de la banda perfecta que conocemos ahora como Gorilas La banda ya estaba lista Teníamos un vocalista, un bajista, un baterista y una guitarrista principal Todo era perfecto hasta que Russell encontró a Murdoch dándole a Paula en los baños de Kong Studio Jejeje ¿Y qué le estaba dando? Ah... Galletas Ay... Le estaba dando amor, sexo, le estaba dando por el a... ¡Ey! Russell le dio una santa vergis a Murdoch Tras haber traicionado a 2D con su novia Paula Lo que ocasionaría el retiro de esta de la banda Ahora necesitaban una guitarrista Y para ponerle la cerecita al pastel Un paquete de FedEx fue enviado por error a los Kong Studios El cual contenía una niña japonesa de nombre e identidad desconocida Apodada Nudo Ya que era lo único que sabía decir porque no sabía inglés Y frecuentaba decirlo cuando tenía hambre Poco tiempo pasó para que ella estableciera una buena amistad con la banda Y para que Murdoch se diera cuenta de que era una excelente guitarrista Concluyendo al fin el plan de Murdoch para crear una banda Ahora bien Tras lanzar su primer video musical en 2001, Clindy's Wood La banda fue adquiriendo fama y reconocimiento por dicha canción Pero antes de que saliera a la luz La canción Ghost Train de la banda fue filtrada La cual estaba supuesta a sacarse en algún otro álbum Nadie supo quién había filtrado la canción hasta poco tiempo después Cuando el preciado remolque de Murdoch fue robado Y posteriormente convertido en un tanque por un tal Doctor Wastler W-Gur-Gusler Gur-Gutama Por un tal Doctor Wurzel El primer antagonista de gorilas Con una rara y peculiar apariencia de semejanza al peor payaso de circo que exista Un viejo al que jamás se le supieron las intenciones que tenía con la banda O como por qué había robado el remolque de Murdoch Nadie sabe qué chuchas hacían los Kong Studios Pero bueno Tras un extraño asesinato cometido en estos mismos El primer culpable fue el Doctor Wurzel Provocando el cierre de estos estudios De todos los antagonistas de gorilas Este es del que menos se sabe Y el más enigmático para la banda Pero bueno Tras un par de conciertos en Filadelfia Recuperar su remolque La banda decide darse un descanso por un tiempo Para concluir así La fase 1 Mmm Grimond Days Esta cosa es la puta hostia Tras el éxito de gorilas la banda decidió tomarse un descanso y relajarse de la fama un rato Dos veces se fue a trabajar a la feria con su padre Russell daba batallas de rap en otra dimensión mientras hacía un álbum de solista Mientras esto pasaba Russell exorciza a Dell por accidente Razón por la cual en esta fase ya no vemos al ectoplasmático rapero fantasma de la primera fase Ay te canjeo el alma de Maluma para que me regresen a Dell en la fase 4 Mientras tanto Dell se dedicó a saber más de dónde provenía Por qué llegó a los con estudios y por qué carajo no recuerda nada Y lo logró Ya que descubrió que ella fue entrenada para el combate junto con otros niñidos japoneses Algo así como un experimento de soldado Pero Dell era especial Ya que también fue entrenada en la música Ya hizo evidente capacidad para tocar la guitarra Todo esto dicho por su padre adoptivo y o encargado el señor Kyuso En un restaurante japonés Donde Dell recordaría todo tras escuchar las palabras Océano barra tocino Dichas por el señor Kyuso El cual le explicó que lo mejor para ella era llevarla lejos de ahí Ya que los niños entrenados serían reprimidos y o asesinados por el gobierno japonés Por lo cual este decide mandarla de contrabando a un lugar hipotético, utópico, perfecto llamado Londres Pero llegó a los con estudios Y por si fuera poco le habían borrado la memoria con las palabras Océano barra tocino Por eso ella no recordaba nada Como sea, tras concluir su misión Ella decide regresar a los con estudios Por otro lado Murdoch Murdoch El individuo fue arrestado en Tijuana por dar cheques sin fondo a prostitutas Tras pasar dos eternos años en la cárcel Murdoch estaba decidido a procrear el nuevo éxito de gorilas llamado Demon Days Uff, chulada de álbum La primera en regresar a los con estudios sería Nudo Quien eliminó a los zombies de con estudios y compuso varios demos para el álbum Después llegó Murdoch y junto con él convicieron a 2D para que regresara a grabar el nuevo álbum Y por último, tras su exorcismo accidental y con un ligero cambio de actitud Regresa Russell a integrarse a la banda de nuevo Tras tener todo listo para el regreso de gorilas, Murdoch recibe llamadas De su impertinente amigo Kimmy Manson Viejo amigo de la adolescencia de Murdoch que quería armar una banda con él Ya que durante el transcurso de la creación de la banda en la búsqueda de un guitarrista Manson fue uno de los que se presentó a tocar Siendo rechazado múltiples veces y siendo vencido por Dudok ¿A quién le guardaría un gran rencor por eso? A Manson no le pareció que Nudo le quitara la oportunidad de estar con su amigo Murdoch en una banda Él comenzó a planear una venganza mientras estaba en la cárcel en Tijuana por dos años igual que Murdoch Al mismo tiempo que hacía un pacto con el mismo demonio que Murdoch Para ayudarlo a su venganza y deshacerse de Nudo de una vez por todas Tras varias canciones y videos musicales, Murdoch por fin decide pelar las súplicas de Manson Haciendo un trato que trataba de matar a Nudo, disolver gorilas Y crear por fin la banda con Murdoch que tanto deseaba Manson Como el disco ya estaba por terminar, Murdoch le propuso a Nudo grabar el último video musical Donde ella podría hacer lo que quisiera, a cambio de su descanso Nudo la aceptó, aún sabiendo que este video contenía un alto riesgo de proporciones catastróficas Y caos incontrolable con una alta probabilidad de muerte Hablo del video del mañana La continuación del video de Feel Good Inc Este era más un plan de Murdoch para deshacerse de una fastidiosa molestia llamada Jimmy Manson Si, todo era un engaño Ya que Murdoch le propuso a Manson que mientras el rodaje de este video se llevara a cabo Él se escondería en un cuarto dentro del molino con unas armas para asesinar a Nudo Y un paracaídas para escapar seguro de ahí Pero sorpresa No había nada El video ya estaba concluyendo El molino, que volaba con Helio, comenzaba a derrumbarse y a caer Mientras Nudo pudo escapar segura del molino en un paracaídas Manson con una enorme desesperación trataba de avisarle a Murdoch de que en el cuarto no había nada Ni siquiera el paracaídas y que la puerta estaba bloqueada En fin, el molino cayó y por si llegase a quedar alguna forma de vida Se deja caer una bomba atómica para por fin deshacerse de este pobre parásito llamado Jimmy Manson Por otro lado, dicho video causó una confusión por parte de los fans de Gorilla Porque poco después de su filmación se encontró un audio donde Nudo le está pidiendo auxilio Lesslie Más desplante Y te système坊 Más desplante Imp octave ¿Por qué? Lean No tiene ¿En Lo quería dudar si Murdoch decía la verdad sobre el paracaídas que le dejó a Noodle O si en verdad le había pasado algo a Noodle Luego de esto, la banda fue entrevistada por RBD y le dieron a apértate, eso no es fácil Luego de esto, Rosalito se enojaron con Murdoch Ya que ellos no tenían ni la más mínima idea del trato que había hecho Murdoch con ellos Y tampoco sabían qué le había pasado a Noodle Lo cual los llevó a una discusión y estos dejaron la banda y Kong Studios Fortunadamente Demon Days ya había concluido Y esto se supone que era lo último que se iba a saber de gorilas A menos que... La fama y el dinero de los dos primeros árboles no fue suficiente para este pedazo de demonio verde Tras la separación de la banda, Murdoch decide pulverizar los Kong Studios para conseguir ingresos Y así concretar varias estafas a piratas para finalmente llevar a cabo su nuevo proyecto En el lugar que menos esperarían con la gente que menos esperarían Así es, hablo de Plastic Beach Una isla paradisia que ha hecho con chatarra y desperdicios en medio de la nada Construida por el mismo Murdoch Nichols Quien residiría ahí para grabar por fin su nuevo álbum Para esto Murdoch realizó tantas estafas como vender balas de cañón defectuosas o estafar al seguro de los Kong Studios Su fama de estafador fue en constante ascenso que Plastic Beach ya no solo era una residencia para la banda Sino que también era un lugar perfecto para esconderse de los cazarrecompensas que buscaban a Murdoch Vivo o muerto El lugar ya estaba listo Y Murdoch también Ya que tras escapar con el dinero de sus estafas Solo restaba unir otra vez a la banda para grabar el nuevo disco que se llamaría Como la Isla La primera en reintegrarse es la Cyborg Noodle Que... ¡Wow! 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 Y no saber absolutamente nada sobre la nudo en real Murdoch decide construir esta anomalía robótica que además de ser la guitarrista de gorilas También sería la guardaespaldas personal de Murdoch Mientras 2D gozaba al fin de una vida tranquila y pacífica alejada del pinche psicópata verde Murdoch encontró una manera de llevarlo a la isla Con la ayuda de su viejo amigo Boogeyman También conocido como el quinto jinete del apocalipsis Quien le ayuda a secuestrar a 2D para al fin llevarlo a la Plastic Beach y grabar el nuevo ¡Eh wey wey wey! ¿Quién es Boogeyman wey? Eh... Oh... Ah... Bueno... Eh... 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 El es el demonio que Murdoch contrató en su adolescencia para crear la banda El cual ya venía a cobrar cuentas desde que estaba en los Kong Studios recolectando almas para ir pagando la deuda Como sea Tras búsquedas fracasadas para encontrar a Russell Murdoch decide reemplazarlo con cajas de ritmo y baterías sintéticas para tratar de obtener su ritmo Mmm... Ya... Por eso las canciones de este álbum suenan diferentes Sip Por medio de unas transmis... Sí porque estas son como que más tranquilas así, más relajantes Por medio de unas transmis... Lo cual le quita algo del toque clásico que tenía la banda de gorilas porque sus primeras canciones eran diferentes Mmm... Por medio de unas transmis... Russell se entera de todo lo que Murdoch había hecho Desde el secuestro de 2D hasta el reemplazo de Noodle Lo que provoca que Russell se enoje de una manera brutal Lo que hace que nadie hasta la Plastic Beach Con un solo objetivo, una misión... Darle un putazo a Murdoch en la cara Tras amenazar a varios artistas y colaboradores para hacer las nuevas canciones Murdoch estaba decidido a hacer conciertos Pero cada noche que se disponían a hacerlos Estos eran encerrados de manera reiterada por Damon Alvar y su grupo de piratas Quienes se veían como los genios detrás de Gorilas ya que era un antiguo colaborador de la banda Robándole todo el crédito a Murdoch Después de la gira 2D se pondría a jugar con aplicaciones y sonidos Creando el nuevo álbum gratuito en gorilas.com llamado The Fall Pero hagamos como que... Esto no acabó aquí Porque dada finalizada la gira de Murdoch Este decide regresar a la Plastic Beach Mientras los cazarrecompensan lo buscaban por estafador Y lo perseguían hasta encontrarlo Tal y como podemos apreciar en el video Stylo Donde podemos ver a 2D en 3D Oh por Dios Donde podemos apreciar como Murdoch escapa Mientras un policía intenta arrestarlos Mientras Albornoodle trata de protegerlos Mientras Boogeyman se hace presente Mientras el pelo de Bresys persigue a Murdoch Mientras Boogeyman se come el alma del policía Mientras Albornoodle comienza a fallar Mientras se disparan a la Murdoch Mientras 2D Eh... 2D Eh... 2D De hecho 2D no hace nada en ese video Cuando están a punto de ser capturados Murdoch salta al agua Convirtiendo su cámara en un submarino Para llegar así a la Plastic Beach Junto con los demás colaboradores Mientras tanto Oh por Dios La verdadera Nupo Quien estaba en un buque rumbo a la Plastic Beach Para arreglar asuntos Pero no contaba con que la atacarían en un barco Y se hundiría Pero sobrevivió esa... Esa es mi Nudol Poco después se encuentra con un Russell De tamaño de proporciones bíblicas Esto debido a la radioactividad de los animales Que consumían su naufragio hacia la isla Cuando Murdoch llega a la Plastic Beach Alguien ya lo estaba esperando Y como Murdoch no quería pagar deudas Deja que Cybornoodle se encarga de Boogeyman Dando así el primer paso para desatar Una catástrofe entre Boogeyman y Murdoch En la Plastic Beach Mientras estaba todo el merequetengue de la guerra Cybornoodle parecía estarse descomponiendo Y perdiendo la cordura Mientras que 2D casi se lo comió una ballena En un cuarto subacuático que Murdoch le puso Por cierto 2D le teme a las ballenas Y Murdoch le puso un cuarto subacuático ahí Pinche vato a la vera Digo que casi se comen a 2D Porque resulta que llega el gigantesco Russell A detener todo mientras de su boca sale la original Doodle y... 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 ya Pin Ahí concluye la fase 3 Mmm... y yo que quería que le dieran el putazo a Murdoch Seré muy breve porque sé que ya llevo mil años De hecho no sé si la gente sigue viendo este video La sabrosa y ansiada fase 4 Mmm... yes Tras haberse confirmado el disco Haber salido increíbles trabajos de arte Con uno que otro demo filtrado y una canción anti-trump que a nadie le gustó Y un delicioso comercial de baterías donde sale... Noodle También salieron libros de cada personaje los cuales forman parte de la historia Y nos cuentan qué es lo que pasó después de Plastic Beach Y acabemos rápido con los cambios que tuvo la banda Más viejo, más vieja, mucho más viejo, más viejo y gigante Ok, no tan rápido Noodle se muestra ahora como un aprendiz de un buscador de perlas y cazador de demonios Hasta regresar a la banda Russell ahora es una figura de atracción en Corea debido al enorme tamaño que adquirió 2D estaba escondido tras el ataque en Plastic Beach quedándose varado en la isla con una ballena gigante viviendo como un salvaje Y Murdoch... Eh... Murdoch Este pedazo de moco escapó con Cybornoodle al fondo del mar en un submarino Hasta que subió a vaciar su vejiga Literalmente Hasta que llega una discografía en un barco ofreciéndole producir un nuevo disco para gorilas y ya Fin No quiero decir más Si gustan leer los libros de cada personaje los pueden encontrar acá abajo en la descripción Aunque no sé si estos cuenten como idents Como sea aquí seguimos esperando el nuevo álbum Por lo pronto nos conformamos con un delicioso video musical Y uno que... que... no tanto Con los demos filtrados y los altres que... Ay yo quiero que salga del río Por lo pronto es todo por mi parte Espero que les haya gustado este largo video Y recuerden seguirme en todas mis redes sociales que estarán acá abajo en la descripción Y si quieres un saludo comparte este video con el hashtag Me pica la nalga izquierda Es en serio Me la nazcas Que hu... Ufff... Realmente solo necesitaba un pequeño descanso Se siente bastante bien estar de vuelta Ya los extrañaba Y muchas gracias por todo el apoyo que me dieron después de ese video Ya... eh... Puro drama eso Puro drama Y solo te digo que te prepares porque esto apenas va comenzando Y ya que sirve, ya que sirve cabrón que apenas vaya empezando todo así De todas maneras va a tardar un chingo en subir un video Por el próximo año va a subir otro pinche video Que verga pues No se vale pues cabrón Si no se... Que? Ese mismo ya paso de moda cabrón puto pinche tanto... Vamos allá Nos vemos en el próximo video Bye Moody solo tiene el nombre de los personajes Creanme Yo ya vi el primer episodio Estuve ahí mientras Andrés y Cassidy lo hacían El episodio El número 2 con 11123 imágenes ocupa Fluttershy No se... ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Tengo que serme Fluttershy ¡Vamos allá! No hay ni. ¡Vamos acá! Oh... ¡No hay ni... Mi...